¡Bienvenidos al centenario de Jellystone! Hoy que tienen un inusual oso marrón. ¿Oso marrón? Uno que habla, son muy raros. No tenemos ninguno. ¡Vuelo a comida! Creo que uno te está robando tu comida. ¡Estoy bien! ¡Enciéndelo, Bubú! ¡Encendiendo! Tenemos un disturbio, Osuno. Todas las unidades cierren el parque. Repito, cierren el parque. Jones, ¿sabías que soy el único otro guardabosques? Sí. Los osos deberían evitar a la gente no estar alrededor robándole su comida. Bubú y yo nunca pensaríamos en arruinar un día de campo familiar. Me pregunto si él notó el pie. Tú siempre tienes buenas ideas, Joggy. ¡Hoy vamos! ¡Es porque soy más listo que el resto de los osos! ¡Joggy! ¡Agarra mi pata! ¡Ser tan listo duele! El oso Joggy. La película en 3D. Esto no me hará verme más gordo, ¿o sí? El oso Joggy. ¡Agarra mi pata! El oso Joggy. ¡Agarra mi pata! ¡Agarra mi pata!